Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme, Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, al Dios que era, que es y que viene. Amén. Aleluya. Amén. 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 y tu verdad, tu luz y tu verdad. ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué voy andando sombrío hostigado por mi enemigo? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría, que te dé gracias al son de la cítara, Señor Dios mío. ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad, tu luz y tu verdad, tu luz y tu verdad. Todos los días De nuestra vida Todos los días Protégenos, Señor Todos los días Yo pensé, en medio de mis días tengo que marchar hacia las puertas del abismo. Me privan del resto de mis años. Yo pensé, ya no veré más al Señor en la tierra de los vivos, ya no miraré a los hombres entre los habitantes del mundo. Levantan y enrolan mi vida como una tienda de pastores. De vanaba yo mi vida, Y me cortan y me cortan la trama. Me has curado. Me has hecho revivir. La amargura La amargura se me volvió paz. Cuando detuviste mi alma ante la tumba vacía, Y volviste a la espalda, Y volviste a todos mis pecados. Padre, Padre, Te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Todos los días de nuestra vida, Todos los días protégenos, Señor. Todos los días de nuestra vida, Protégenos, Señor. Protégenos, Señor. Dios, Tú mereces un himno en Sion. Tú mereces un himno en Sion. Dios, Tú mereces, Dios, Tú mereces, Tú mereces un himno en Sion. En Sion. En Sion. Oh, Dios, Tú mereces un himno en Sion, Y a Ti se te cumplen los votos, Porque Tú escuchas las súplicas. A Ti acude todo mortal a causa de sus culpas, Nuestros delitos nos abruman, Pero Tú los perdonas. Dichoso el que Tú eliges y aceptas Para que viva en Tus atrios. Que nos saciemos de los bienes de Tu casa, De los dones sagrados de Tu templo. Con portentos de justicia nos respondes, Dios Salvador nuestro, Tú, Esperanza del confín de la tierra y del océano remoto. Tú, que afianzas los montes con Tu fuerza ceñido de poder. Tú, que reprimes el estruendo del mar, El estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos. Los habitantes del extremo del orbe se sobrecogen ante Tus signos, Y a las puertas de la aurora y del ocaso las llenas de júbilo. Tú cuidas de la tierra, la riegas y la enriqueces sin medida. La acequia de Dios va llena de agua, Preparas los trigales, riegas los surcos, Igualas los terrones, Tu llovizna los deja mullidos, Bendice sus brotes, coronas el año con Tus bienes. Las rodadas de Tu carro resuman abundancia. Resuman los pastos del páramo, Y las colinas se orlan de alegría, Y las praderas se cubren de rebaños, Que aclaman y cantan. Padre, te da gloria a Tu Hijo en el Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Tú mereces un himno en Sion, Tú mereces un himno en Sion, Dios, Tú mereces, Dios, Tú mereces, Tú mereces un himno en Sion, En Sion, En Sion. Del Cantar de los Cantares, Capítulo 8. Las aguas torrenciales no podrían apagar el amor, Ni anegarlo los ríos. Si alguien quisiera comprar el amor con todas las riquezas de su casa, Se haría despreciable. Yo os aseguro, Que si no volvéis a haceros como niños, No entraréis en el reino de los cielos. Bendito sea el Señor Dios de Israel, Porque ha visitado y redimido a su pueblo, Suscitándonos una fuerza de salvación, En la casa de David su siervo, Según lo había predicho desde antiguo, Por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, Y de la mano de todos los que nos odian. Abraham, Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, Recordando su santa alianza, Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, Arrancados de la mano de los enemigos, Le sirvamos con santidad y justicia, En su presencia todos nuestros días. Y a ti niño te llamarán profeta del altísimo, Porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, Anunciando a su pueblo la salvación, El perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, Nos visitará el sol que nace de lo alto, Para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, Para guiar nuestros pasos, Por el camino de la paz. Bendito sea el Señor Dios de Israel, Porque ha visitado y revivido a su pueblo. Yo os aseguro, Que si no volvéis a haceros como niños, No entraréis en el reino de los cielos. Hemos escuchado la palabra del Señor, Estoy seguro que los salmos y los cánticos, Han inspirado nuestro corazón. Ahora es el momento de poner ante Dios nuestras propias intenciones, Bajo la guía y la fuerza del Espíritu Santo. A medida que, Escuchamos esta sencilla melodía, Deja por favor, Que tu corazón se abra a la acción del Espíritu. Recuerda cuántas personas necesitan de tu oración en este momento. Piensa en la jornada, Que estás empezando. Y descubre, Con esa luz que te da el Espíritu, Que tú eres miembro vivo del cuerpo de Cristo, Y puedes, Con tu palabra, Con tu oración, Atraer gracias innumerables, De conversión, De bendición, De fortaleza, En muchas personas. Abre ahora tu alma, Deja que fluyan las palabras, Intercede por todos vivos y difuntos, Y descubre que tu corazón, Es un altar, Y que Cristo mismo, Hace oración en ti. En muchas personas. F patience, En felicidad, de仔. flecowego, La iglesia de . ¡Gracias! ¡Gracias! Voluntad en la tierra como se hace en el cielo, danos ya nuestro verdadero pan, concédenos la paz contigo, como la hemos concebido, a quien nos debe algo. No haya poder de la tentación sobre nosotros, mas líbranos, líbranos tú del espíritu malo. Dios y Padre nuestro que abres las puertas de tu reino a los pequeños y a los humildes, haz que sigamos confiadamente el camino de sencillez que siguió Santa Teresa del niño Jesús. Para que por su intercesión, también nosotros lleguemos a descubrir aquella gloria que permanece escondida a los sabios y a los prudentes según el mundo. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Gracias por ver el video